Y empezamos hablando de ese proyecto que buscaba legalizar el cannabis para uso adulto, luego de varios aplazamientos allí en la plenaria del Senado se hundió esta iniciativa que buscaba justamente la comercialización, venta y uso de cannabis recreativo en nuestro país para adultos. ¿Cuál fue el resultado de esa votación que llevó al archivo de la iniciativa? Le preguntamos a nuestro compañero Freddy Sanz. Freddy, buenos días. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, para los oyentes y los televidentes. 47 votos a favor de la iniciativa, 43 en contra, aunque hubo mayoría en la plenaria del Senado de la República, pues no se logró esa mayoría calificada, que eran en total 54 votos que se necesitaban para que este proyecto de acto legislativo fuera aprobado en su último debate. Como usted lo decía, fue aplazado cerca de tres ocasiones justamente por la falta de quórum al interior de la plenaria del Senado de la República y pues definitivamente anoche ya, en el cierre de la legislatura de este periodo, pues se hundió este proyecto de ley. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, que era el autor de este proyecto de ley y que estuvo acompañando durante todo el trámite esta iniciativa, pues señaló que intentarán el próximo semestre presentar este proyecto, nuevamente este proyecto de ley al Congreso de la República y por su parte la poniente de esta iniciativa, María José Pizarro, pues rechazó la decisión que tomó en últimas la plenaria del Senado de la República de hundir el proyecto de ley que permitía la comercialización, venta y uso de cannabis adulto recreativo en Colombia. Aquí están las mayorías y creo que las vamos a poder seguir construyendo, senador Fabio, con el paso de este tiempo hasta que este país entienda que seguir dejando una sustancia que es legal en manos de un, en mano de los traquetos y de los jíbaros de Colombia va en detrimento de los niños y niñas de Colombia y va en detrimento de la democracia de este país. Es una tristeza porque una sustancia que es legal en el consumo, que es legal en el porte y que es legal en la siembra, sigue siendo ilegal para la venta. Pues mientras que Juan Carlos Lozada, autor de esta iniciativa, y la ponente María Fernanda Pizarro, pues rechazaban y lamentaban el hundimiento de este proyecto de acto legislativo, por otro lado, sectores incluso del mismo Partido Liberal, pues resaltaron la negativa de aprobar este proyecto de acto legislativo. Una de ellas, la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal, quien también fue víctima en su momento de serias señalamientos de parte de Juan Carlos Lozada, miembro también de su colectividad. Ella respondió, resaltó el hundimiento de esta iniciativa. También lo mismo hizo la senadora Paula Holguín del Centro Democrático, quien señaló que con el hundimiento de este proyecto de acto legislativo, lo que hace es proteger la democracia, proteger a los menores de A en Colombia. Eso fue lo que dijeron las senadoras. A mi compañero Lozada, María José, yo no tengo odio ni resentimiento con nadie, esto no es una lucha de partido ni de personas. Esta es una lucha de Estado y de país. Cuando Lozada dijo que yo era la vergüenza del Partido Liberal, que era una fanática ultraderecha, ultraconservadora, yo solo le digo que no me voy a vengar de nadie y que no le voy a contestar en redes como lo hizo. Hoy gana Colombia, hoy ganan los niños y jóvenes, hoy ganan nuestras familias. Todo esfuerzo que se haga para alejar a la juventud y a la niñez de la droga vale la pena. Pues al interior del Partido Liberal, al interior de la Alianza Verde y de otros sectores políticos, pues se evidenciaron rechazos a esta iniciativa, lo que se sumó en la votación que llevó al hundimiento definitivo de este proyecto de acto legislativo en la plenaria del Senado de la República, por lo que el Gobierno Nacional espera que la próxima legislatura sea radicado de nuevo para su debate, compañeros.